Ok, todo bien, todo perfecto, todo muy bien, micrófono, luces cambian muy bien. Con IT empecé este canal, con IT lo voy a revivir. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. He regresado de mi año sabático en donde la verdad es que tuve un problema llamado adultez que tuve que resolver. Me gustaría contarles todo lo que tuve que pasar, pero la verdad es que es muy aburrido. En fin, comencemos. Han pasado ya dos años desde que la versión cinematográfica de IT llegó a los cines. Y yo creo que tenemos todavía tan presente la primera parte que no nos damos cuenta que ya ha pasado bastantito tiempo. Es básicamente hasta que vemos la DJ evolución de Finn Wolfhard que decimos, ¿qué? ¿En qué momento este niño pasó de esto a esto? ¿Ya saben? Pero en fin, entrando en materia. La cosa es que actualmente vivimos en una era en donde todo mundo es fan de hacer adaptaciones, reboots, live actions, remakes y todo lo que tenga que ver con volvernos a contar una historia que ya conocemos. Y a pesar de que ahora le meten efectos más chidos y le agregan una que otra cosa, al final del día es muy raro que causen un impacto. No es tan fácil hacer que el público acepte nuevas versiones, que no las compare y que sobre todo se vuelva fan de la nueva versión de una historia con la cual probablemente crecieron y admiraron durante años. Y sin embargo, IT lo logró. Annie Muschietti logró hacer una película que se ganara nuestro cariño. Queremos mucho a los nuevos perdedores, queremos mucho al nuevo Pennywise. Y es que en general queremos mucho a la historia y al personaje por sí solo. Y eso se lo debemos exclusivamente a Stephen King. Es muy interesante leer cómo fue que la historia llegó a su mente. Cuánto tiempo tuvo que pasar para poderla aterrizar y cuáles fueron sus inspiraciones. Eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. La novela se publicó en 1986, pero la idea llegó 10 años antes y completamente de la nada cuando vivía en Colorado. Todo comienza así. Resulta ser que su carro estaba completamente descompuesto en el taller y un día le llaman y le dicen, ¿sabes qué? Tu carro ya está listo, ya puedes pasar por él. O voy a decir que tuvo que irse caminando. Y en el trayecto tenía que pasar por un puente de madera ya viejito con un arroyo debajo. Clásico puente vintage que si lo pisas suena bien macabro y te da miedo cruzarlo porque sientes que se va a aparecer el día. Y en ese momento, nuestro protagonista Stephen recuerda un cuento que en español se llama Los tres cabritos y el ogro dragón. Para los que no conocen este cuento, básicamente trata acerca de un ogro que vive debajo de un puente y se come todo lo que pasa por ahí. Entonces Stephen fue así como, oye, ¿y si hago una historia así de un ogro que se come a la gente y hay un puente? Fue una idea muy vaga que llegó a su cabeza, pero iba y venía constantemente durante los siguientes dos años. Hasta que un día se decidió y se sentó y dijo, a ver, vamos a aterrizar esto porque si no lo hago ahorita, ya no lo hice nunca. Entonces se sienta y empieza a hacer lluvia de ideas y desarrolla esta historia estilo coming of age, en donde se maneje ese paso de la niñez a la vida adulta. Y el puente se empieza a transformar en una metáfora que indique el fin de la infancia y el comienzo de la madurez. Después el puente ya no fue un puente y pensó que tal vez el canal de la ciudad donde vivía podía representar la idea. Incluso algo tan sencillo como el corredor que conectaba la sección de adultos y niños a la biblioteca pública y así, ¿no? Fue viendo cómo podía crear ese efecto de rebote que nos llevara de allá para acá entre ambas etapas de la vida. Y cuando se preguntó en dónde podía vivir el ogro, se dio cuenta que debajo de las ciudades había túneles y esos túneles se conectaban con las alcantarillas. Ahora, ¿cómo fue que el ogro se convirtió en un payaso? En muchos lugares del internet confirman que King tomó la inspiración del asesino en serie John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el payaso. Este hombre se dedicaba a dar shows infantiles y se valía de su personaje para ganarse la confianza de los niños, llevarlos a su casa, violarlos, matarlos y enterrarlos en su patio. A pesar de que eso definitivamente le agrega un toque mucho más macabro al personaje, Stephen King realmente nunca ha confirmado esto. Creo que fue en una sesión de preguntas y respuestas en algún lugar del universo, donde le preguntaron como cuál fue la idea del payaso y lo que contestó fue que él se hizo la pregunta ¿Qué asusta a los niños más que nada en el mundo? Y la primera cosa que se alivinó a la mente fueron los payasos. A esto solo le agregó la personalidad de alguien horrible, grosero, desagradable y una criatura que realmente no te quisieras topar en ningún lado. Nada que ver, es una criatura que no quieres ver y que te hace gritar solo al verla. Una disculpa, no sé leer. Para el final es lo mismo, es alguien que no te quieres topar en la calle y punto. Y como algo que sí tenía bien claro era que quería que aparecieran todo tipo de monstruos, en especial los clásicos tipo vampiros, hombres lobo o momias, fue así que le dio el poder a Itz de convertirse en infinidad de cosas, con la excusa de que representaba todo aquello a lo que los niños le temían. Una cosa que resalta en la novela es que King maneja temas como el racismo y la homofobia, que le agregan muchísimo más impacto a la historia. En particular hay una escena en donde un chico homosexual es brutalmente golpeado y lanzado al río. Lugar donde termina siendo asesinado por Pennywise. Este particular momento es basado en el caso real de Charlie Howard, un chico de 21 años que en los años 80 era abiertamente gay. Y por ello tres chicos adolescentes lo golpearon y lo lanzaron al río, en donde murió ahogado debido a que Charlie no sabía nadar. Este suceso en su momento impactó tanto a King, que decidió incluirlo en la novela a manera de homenaje. Debido a su crudeza, esta escena no llevó a ver la luz en la serie televisiva. Pero sí podremos verla en la segunda parte que viene en camino. Obviamente no podemos dejar de mencionar las influencias literarias de las cuales se basó. Dos de ellas fueron de sus propios libros, como The Body, que más tarde se convertiría en Stand By Me, y El misterio de Salem Slot. Un grupo de amigos que se embarcan en una aventura extraordinaria y niños que desaparecen cuando se los comienzan a comer los monstruos. Otros títulos de los que también tomó elementos fueron El Señor de las Moscas y Matar a un Ruiseñor. Por último, los que conocen las mitologías cósmicas creadas por H.P. Lovecraft saben que It cumple con todo el perfil para ganarse un merecido puesto en la lista de monstruos que forman parte de los mitos de Cthulhu. No estoy segura de que así se pronuncie, yo vi un video, así lo dijeron, así lo repito yo. Estos seres son básicamente criaturas alienígenas, deidades cósmicas superpoderosas, que están en lugares inimaginables del universo, y son tan peligrosas y asquerosas que cuando logren llegar a la Tierra van a acabar con absolutamente todo. Y estos básicamente fueron los ingredientes que dieron por resultado la novela que conocemos hoy en día, y cuyas adaptaciones ayudaron a marcar a toda una generación que desarrolló fobias a las coladeras, a los desagües, a los lavabos, alcantarillas y payasos en general. Originalmente Hannibal Lecter no iba a acompañarme en este video, pero resulta que Mercado Libre tiene problemas para entregarme mi camiseta de Pennywise que pedí hace una semana, y es una situación que me está empezando a angustiar. Quiero mi camiseta conmigo ya. Si te gustó este video, por favor, házmelo saber aquí abajo en los comentarios, no sin antes darle like y suscribirte porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. Aquí abajo en la descripción van a estar todas mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise McCool. Yo me despido y los veo en el siguiente video. ¡Hasta luego! Estoy tocando mi foto con Dustin de Stranger Things y eso me causa un poco de conflicto porque no la puedo presumir.